Hola chicas, bienvenidas aquí a un nuevo videito, aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión, mis chicas, vamos a estar haciendo unas uñas estileto en punta estileto, así como lo están oyendo. Estas uñas casi, esta punta casi no la traigo aquí en mis videos, puesto que se me hace más fácil hacer las punta coffin en las punta cuadrada. Pero ya en esta ocasión voy a estar metiendo lo que son la punta estileto y la punta almendra. El próximo video a lo mejor puede ser punta almendra, punta estileto, no sé. Pero bueno, aquí en esta ocasión estamos aplicando lo que es esta mezcla, que es una plateada que yo hice ya hace varios tiempos. ¿Cómo la hice? La hice con puro glitter iridescente o glitter tornasol y con acrílico cristalino. Solamente son esas dos cosas, chicas, si la quieren hacer o recrear, solamente consigan un glitter que sea finito y que sea holográfico o iridescente, algo así se le llama. Y la mezclan con acrílico cristalino. Recuerden que siempre es el doble de acrílico cristalino que de glitter. Y bueno, aquí como pueden ver ya formamos lo que es la punta estileto, hasta el número 5 creo. Y después vamos a estar empezando a poner las siguientes perlas, que es la del área de peralte. Y después la última que vamos a estar aplicando aquí a continuación, que es la del área de cutícula. Aquí la pongo, la presiono, la voy llevando de lado a lado y después la voy difuminando ligeramente. Y aquí a toquecitos la vuelvo a subir un poquito más hacia el área de cutícula. Ya después en esta otra uña vamos a estar haciendo lo que es una uña en tono perla. Este diseño, si ustedes pueden ver el título, se llama uñas acrílicas en perla y plateado. Pero bueno, hoy redicente, algo así le puse, no me acuerdo muy bien, pero ustedes ya viendo el video ya se van a dar cuenta. Bueno, esta mezcla también la hice yo, como pueden ver. Este es una mezcla como tipo blanco, pero la verdad es un blanco así como lechosito, como perla, así muy bonito. Este lo hice solamente aplicando acrílico cristalino con un poquitito de amarillo y lo demás en tono blanco. Esto es para que me diera lo que es el color perla, lo amarillito. Es cualquier pizquita, no le van a echar mucho. Es dependiendo también de cuánta mezcla quieran ustedes utilizar. Y vean qué bien se moldean mis mezclas. La verdad, aunque esté siendo aquí en mi ciudad ya frito, no batallo para nada. No se me escurren para los lados. No sufro como con otros acrílicos que sí he sufrido como en el video pasado. Y bueno, aquí estamos haciendo lo mismo. Ya una perlita a media uña natural, se puede decir. Y después la próxima en área de cutícula. Recuerden que la perla que va en el área de cutícula va un poquito más húmeda. Y nosotros debemos de inclinar el dedo de la clienta a 45. O sea, volteándose a la mesita para poder moldear lo que es el acrílico. Y manejarlo bien, que no se nos vaya a área de cutícula. Después aquí, a media uña de la punta estileto, la vamos a estar poniendo solamente a la mitad. Esta mezcla en holográfica. La vamos a poner holográfica, chicas, porque es como holográfica. Y aquí, en la última uña que les paso a mostrar, vamos a aplicar de nueva cuenta la mezcla perla. Desde área de cutícula hacia área de punta vamos a estar formando la base. Y también después le vamos a estar poniendo lo que es un detalle con la mezcla holográfica que les acabo de mostrar. Aquí vean cómo yo voy sellando, cómo voy sellando o cómo voy aplanando, perdón. Muy bien esos laterales, chicas. Cuando vamos a hacer una punta estileto es muy recomendable ir haciéndola desde el principio lo mejor posible. Porque al momento, si nosotros la dejamos un tipo más ancha de lo que es de la uña estileto, al momento de estar limando se nos va a deformar toda. O si la llegamos a formar, vamos a tardar horas en formar lo que es la punta de estileto. Ya que esta punta, antes se le llamaba punta de lanza, debe quedar con el piquito como si fuera una aguja. Y bueno, aquí como pueden ver aplicamos solamente la perlita esa, formamos la punta. Y aquí a continuación vamos a seguir aplicando las siguientes perlas. Muchas gracias, chicas, por todas las que se están suscribiendo. Bienvenidas a todas aquellas que están entrando nuevas al canal. Espero que mi canal les guste el contenido. Recuerden que yo les subo videos a diario y son videos solamente para darles alguna idea, algún tip. Que yo les pueda dar y ustedes puedan tomar. Y los videos recuerden que yo siempre se los hago sencillos, no se los hago tan elaborados. Porque yo sé que muchas personitas les gustan más los diseños sencillos que lo que les piden en su mesa de trabajo. Y bueno, aquí ya por último estamos aplicando la perla en la área de cutícula. La difuminó ligeramente hacia punta. Y después vamos a estar aplicando lo que es el detalle con la mezcla holográfica. Esperando que les guste mucho este diseño, chicas. Se lo hago con mucho cariño, con todo corazón. Esperando que les dé alguna idea. Este diseño puede ser para alguna novia o para... Sí, pues tipo para una novia o también para ese tiempo que ya viene del frío. Porque como son colores fríos, es color... Pues el holográfico y el blanco son colores fríos. Entonces ustedes, ya depende de ustedes cómo lo quieran utilizar y así. Aquí vamos a encapsular. Puse una perla decorosa o como les podría decir, grandecita en el área de peralte. Esto es para darle la altura a lo que es la área de peralte o las anclas de tensión. Como puedan o como le quieran llamar a ustedes, mis chicas. Y aquí después estoy aplanando muy bien la perla para tratar de difuminar lo que es la línea que me queda de la primer perla. Después aplico otra perla en el área de cutícula. La sello muy bien con la punta del pincel. Y después la difuminó o la barro hacia el área de punta. Para que el acrílico me quede lo más uniforme. Y para que las perlas se vayan perdiendo unas entre otras. Vean aquí cuando la mezcla ya seca, cómo se ve bonita, chicas. Aquí estoy encapsulando diferente. Son dos formas en las que encapsulo yo. Ustedes pueden aprender las dos formas si gustan. Practicar las dos maneras. De igual manera son efectivas. Son muy buenas. A mí no me ha causado ningún problema. Y pues bueno, como pudieron ver, la perla que puse estaba grandecita. Pero solamente la puse un poco más húmeda. Y volteé mi dedito, como les digo anteriormente. Hay que voltear lo que es el dedo a 45. Para que la perla nos corra hacia punta. Y nunca nos corra hacia piel. Y tengamos ese problema de levantamiento prematuro. Aquí ya terminamos con una perla en área de punta. Y después vamos a empezar a limar. Vean, los faldones no fue mucho lo que me quedó. Aquí solamente con una lima 100-100 de deken. Empiezo a limar lo que son faldones laterales. Recuerden que la forma de la uña es dependiendo de la forma en que vamos a limar. En esta ocasión es picuda. Así que debemos de limarla sesgadamente. Para darle esa formita. Después aquí vuelvo a remarcar los laterales. Y después empiezo a dar una limada envolvente. Como pueden apreciar aquí. Más adelante vamos a estar puliendo la uña. Lo que es para quitarle cualquier tipo de rayadura que me pudiera haber quedado. Este es un buffer de 100-180. De un lado de 100 y del otro lado de 180. Una sirve para retirar líneas gruesas. Y el otro es para pulirlo. Ya después chicas de esto. De haber limado y pulido. Lo que vamos a estar haciendo es decorar la uña. Vamos a estar usando Swarovskis de diferentes formas y de diferente tamaño. Vamos a estar aplicando solamente en esta ocasión. En esta uña. Una gotita que ya les he mostrado aquí en mi canal. Que me gusta bastante este tipo de cristales. Lo vamos a estar aplicando aquí. Disculpen. No me había dado cuenta que no estaba enfocándolo. Lo que es la uña a la cámara. Pero creo que sí se alcanza a apreciar bien. Aquí un poquito como que dije. Ay qué pasó. Pero bueno. Aquí ya se las muestro. Vean cómo quedó. Solamente este detalle va a traer esta uña. Aquí a continuación. En este otro dedito. Vamos a estar aplicándole solamente. En la división de los colores. Vamos a estar aplicando un cuadro. Pero este cuadro lo vamos a estar aplicando. Como si fuera así. En tipo de rombito. Para que las dos esquinas den lugar. A los siguientes Swarovskis que vamos a estar aplicando. Que son del número 5, 8 y 10. Y el cuadro es. Pues está grandecito. No sé qué número será. Yo pienso que es como un número 20. O algo así por el estilo. Y así vamos a estar aplicándolo. Para dividirlo. Para dividir los dos colores chicas. Y como les digo. Muchas gracias por todas aquellas que están suscribiendo al canal. Por todas las que me apoyan desde hace bastante tiempo. Muchas gracias. Por cada comentario que me dejan lindo en los videos. Yo todos los leo chicas. Si mucho en el video anterior no he leído los comentarios. Pero de todos los videos yo los leo. Me voy a poner al corriente con ese video. Y les voy a estar contestando sus preguntas. Y recuerden seguirme por Instagram chicas. Recuerden que ahí está la foto del video que vamos a ver próximamente. En esta ocasión pueden ir a checar lo que es la imagen de este video. Ya estaba antes de estar el video aquí en mi canal de YouTube. Síganme por Instagram. Ahí apoyenme por ese lado. Espero que les gusten las publicaciones. Estoy más activo por ahí. Y también comenten debajo de este video. Qué tal les pareció la decoración. El diseño. Si lo usarían. Si no lo usarían. Para qué tipo de ocasión les gustaría este diseño. Y denle un super mega like. Si les gusta el video. Si les gusta el diseño. Las uñas que estamos viendo en esta ocasión. Yo espero que les haya gustado bastante. Suscríbanse a este canal. Denle un click a la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Que YouTube les notifique. Y ese es el resultado final. A mí la verdad me gustaron bastante. Se me hicieron muy elegantes. A la vez como para temporada. Y como pueden ser para una novia. A lo mejor en otro tipo de punta. Pero para una novia estarían perfectas estas uñas. Y bueno. Pues qué más les digo chicas. Ya se va a terminar el video. Ya solamente les estoy diciendo. Cómo es que quedaron. Y pues recuerda vivir para soñar. Y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Divo Neos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.